Como una medida para mitigar el impacto ambiental provocado por el sector de la construcción que permita fortalecer la producción fiquera en Santander, investigadores de la UIS desarrollaron una nueva alternativa para el reforzamiento de elementos de construcción a partir de las fibras naturales del fique. Según este estudio, las fibras de fique mantienen las propiedades requeridas en términos de resistencia y durabilidad para reemplazar el acero convencional. Se podría utilizar la fibra para aplicaciones como el reforzamiento del concreto. El concreto es uno de los materiales más utilizados en construcción y con esa aplicación de fibras se está buscando reducir un poco el uso del acero de refuerzo que tiene un mayor costo que el uso de fibras naturales. Luego, si se utilizan, por ejemplo, mallas de fique, elaboradas con fibras de fique, se pueden aplicar para el reforzamiento interno o externo también de elementos que se puedan utilizar en construcción. A través de ensayos de laboratorio y la experticia de los grupos de investigación INME y SICAT de la UIS, se ha evaluado el comportamiento de estas fibras naturales para garantizar que sea similar al de los elementos actualmente utilizados en el sector de la construcción en términos de durabilidad, resistencia y principalmente seguridad. Podríamos estar pensando en reforzamiento de muros de concreto, reforzamiento exterior de muros de mampostería, elaboración de vigas con reforzamiento interno y externo, también reforzamiento de columnas en igual forma, externo o externamente, o la fabricación de diferentes elementos que puedan utilizarse en construcción. Específicamente, nosotros hemos tratado de darle una aplicación actualmente a esas mallas mejoradas en el reforzamiento de elementos de amoblamiento urbano, que podría ser bien interesante. Además de contribuir con la industria de la construcción y la mitigación de sus efectos en contaminación, con esta solución se busca fortalecer el sector productivo del FIQE en Santander, a partir de la generación de nuevos usos y aplicaciones que permitan el 100% del aprovechamiento de la biomasa de la planta de FIQE. Los investigadores de la UIS avanzan en importantes iniciativas para encontrar más aplicaciones de la fibra natural del FIQE y evaluar principalmente su comportamiento ante movimientos sísmicos. ¡Gracias!